...ojos, cómo me duele, pero la distancia desgraciadamente acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre, no me dio un extraño, eras diferente, pero es que te ha dado un vacío tan fuerte, que ahora en marcha en ese tiempo no fuera suficiente, pero en lo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así. Mi mente ha dejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada, dejémoslo así. Ya todo lo ha pasado, no sola que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos, ya sé que no puedes dar todo por mí, dejémoslo así. Me hubiera encantado quedarme contigo, me prefiero sola, ya lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos, no guardo en silencio, sigue tu camino. Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada, Dejémoslo así. Dejémoslo así, ya todo lo ha pasado, no sola que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos, ya sé que no puedes dar todo por mí. Dejémoslo así, dejémoslo así. ¡Gracias!